Hola queridos y queridas, mi nombre es Cristóbal Jodorowsky y tengo el placer de darles la bienvenida a este nuevo ciclo dedicado a la creatividad que ofrece el CAE, que está sentado en Puebla, México. Yo me dedico a encauzar procesos terapéuticos, holísticos, psicoespirituales, desde una perspectiva creativa y artística, porque vengo del teatro y de las artes plásticas también. Lo que les propongo es un viaje, un viaje psicoespiritual, un viaje de reencuentro o de encuentro con la creatividad. Es un viaje que propone ir hacia las profundidades, hacia las dimensiones telúricas, descubrir cuáles son los bloqueos o los saboteos que nos impiden florecer plenamente en este espacio infinito de creatividad. También ir a sus cielos, a imaginarse las dimensiones etéricas, hacer el encuentro con las energías masculinas, femeninas, los animales, los minerales, los vegetales, visitar también el pasado, porque a veces en el pasado, como en una caverna de Alibaba, están encerrados tantos aspectos de nuestro ser y también permitirse contactar con el futuro, ir hacia la expansión, como una especie de astronauta y al mismo tiempo ir como un buzo a las profundidades del inconsciente. Lo que yo me propongo es ser su acompañante, su guía de viaje, para que el ser en ustedes pueda cantar su canto creativo. Así que espero verlos y verlas y hasta luego. ¡Gracias!